Los fuertes vientos arrachados que superaron los 60 kilómetros por hora e intensas precipitaciones no dejaron dormir a muchas familias durante la madrugada de este martes entre las regiones de los ríos y de los lagos, e incluso algunos lo atribuyeron al fenómeno eructivo del cordón El Cabo y Empuyehue, lo que más tarde fue descartado. Hubo cortes en el suministro eléctrico según la empresa eléctrica debido principalmente a la caída de postes y cables como consecuencia de los fuertes vientos registrados desde la noche del lunes. Unos 2.200 clientes permanecían sin energía eléctrica domiciliar en Osorno y alrededores como consecuencia de un frente de mal tiempo que afecta desde la noche de este lunes y madrugada del martes a la zona sur del país, principalmente entre las regiones del Bío, Bío y Chiloé. El informe entregado por la empresa eléctrica Saesa señala que son 600 usuarios afectados que corresponden a la Unión, otros 600 sectores de Chuyaca, Osorno, Manuel Mon, San Pablo, Centinelle, Puerto Afón en la comuna Porto Octay y Empuyehue respectivamente. En Valdivia, en tanto, el número de afectados alcanzaría los 2.800 clientes. La caída de árboles provocaron cortes en el tendido eléctrico debido a los vientos estimados entre 50 y 60 kilómetros por hora, acompañados de intensas precipitaciones. Según meteorología, en las últimas 24 horas cayeron más de 20 milímetros. La empresa Saesa informó que ha estado trabajando con cuadrillas especiales para solucionar el problema de corte de suministro eléctrico que, según se estableció, se ha ido superando paulatinamente. Se estima que al menos hasta el próximo sábado se extenderá el frente de mal tiempo, que comenzó a sentirse con fuerza la noche de este lunes y madrugada del martes en Osorno y sus alrededores. La Dirección Meteorológica de Chile indicó que los días de mayor intensidad de este frente de mal tiempo junto al de este martes se va a repetir el jueves, donde además de las lluvias se registrarán vientos arrachados que llegarán hasta los 60 kilómetros por hora.